No es que me imaginara un poco, es que me imaginaba todo lo contrario Hola papirrines, ¿qué tal estáis? En el día de hoy vamos a ver un vídeo muy interesante porque vamos a descubrir cosas prohibidas en México y que se pueden hacer ¿dónde? En China En China, o sea, perdona, pero China es uno de los países más... Restrictivos Restos, ¿no? Sí, yo nunca pensé que escucharía algo que no se puede hacer en México Ya te digo, en México se puede hacer de todo, ¿no? O sea, que igual nos sorprendemos Eso es lo que quiero, sorprenderme El vídeo es de un canal amigo de mexicanos en China Por si no los conocéis, es una pareja de mexicanos que reciben en China, así que qué mejor que ellos para contámoslo Cada vez que le contamos a alguien que vivimos en China solemos recibir comentarios como este Y es que al parecer el hecho de que China sea un país comunista le ha hecho creer a millones de personas que prácticamente todo está prohibido en este lugar Eso llega, chico, ¿verdad? En este vídeo te contaremos 10 cosas que están prohibidas en México pero que puedes hacer en China sin problemas A ver Comenzaremos con la más sencilla y aumentaremos el nivel de sorpresa a lo largo del vídeo Así que quédate hasta el final para descubrir cuál es la cosa prohibida más impactante de todas Pero antes La lucha, la escuché Número 10 En China puedes manejar todo tipo de motocicletas eléctricas sin licencia Y cuando digo de todo tipo es porque de verdad hay de todo tipo Con remolque, chicas, grandes, con techito Esta es la mía Y ahora déjenme les enseño cómo se carga Aquí en la calle existen estos dispositivos con los cuales puedes escanear este código QR y pagar la módica cantidad de un yuan para cargar tu moto eléctrica Y esto no es todo Tres pesos Tienen todo tipo de particularidades acerca de estas cosas Lo que más me gusta de las motocicletas eléctricas es la moda que viene asociada con ellas Miren esta joya Trae sus guantecitos aquí para mantener tus manos calientes Por otro lado tenemos las que tienen techito Y entonces cuando hay tormentas tú puedes salir con tu techito que es como un paraguas aerodinámico Tienes tu impermeable y estás listo para lo que sea Y también tenemos por supuesto las cobijas de moda Para que no te dé el aire Mira eso Pero eso que es Son como las amarras que van ahí amarradas a la eBay Con esto te sientes calientito, seguro Te sientes como en casa Pero mientras vas congelándote el trasero ahí en la carretera Pero mis favoritos siempre serán los remolques Eso sí que son chidos porque te puedes trepar atrás Y los señores te llevan hasta donde tú quieras porque son bien buena onda Y hablando de motocicletas eléctricas Pasemos al número 9 En China puedes manejar en sentido contrario ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? No entiendo nada O sea tiene un carrer para motos Les dije que había gente en sentido contrario Pero déjenme aclarar algo Realmente no está permitido manejar en sentido contrario Pero todo el mundo lo hace y nadie te dice nada Al menos hasta ahora Porque ya me enteré que están empezando a multar a la gente Pero aún así sigue siendo algo Eso lógico Mira qué chido A ver Pero que sea un carrer solo de motos En China puedes pescar prácticamente donde quieras No importa en qué ciudad estés Si esa fuera un centro comercial En medio de la ciudad Me estoy cargando loquísimo con los datos En todas partes Mira podríamos pescar nuestra comida Si no gastamos dinero Aquí necesitas tu licencia Sí vente vamos a hacerlo ¿Puedes decirme un poco de tiempo? No quiero ¿Puedes decirme un poco de tiempo? ¡Y luego luego! ¡Qué respeto! ¡Que hablen en chino eh! ¡De verdad! Me da un respeto No seas juez ¡Nete sabes que se la brega! ¡No le sabes! ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué bueno subtítulos eh! ¿Ah? ¿Puedo algo? ¿Puedo algo? ¡¿Una piedra o algo? ¡¿Una piedra o algo? ¡Nit, mataste un pez! ¡Ponete un pez! ¡Ponete un pez! ¡Ponete un pez! Número 7 No importa si se trata de tren, avión o barco En China siempre puedes cambiar tus boletos Incluso cuando ya se tecó el avión ¡Hala! Siempre nos pasa No manches, se nos olvidó la maleta, agarra esto A lo largo de este año hemos perdido alrededor de 4 vuelos y 3 trenes Y nunca hemos tenido problemas para cambiar el boleto Ni hemos tenido que pagar nada Pero bueno, pasemos al siguiente punto ¡Qué privilegio eso, eh! Número 6 En China puedes meter tus bebidas en el restaurante No importa si es alcohol o no alcohol Con nosotros traemos esto Lo curioso de esto es que tú te puedes salir y comprar tu bebida en el Oxxo mucho más barata que en el restaurante Esto obviamente es un poco controversial porque los restaurantes dejan de hacer ese dinero ¿Claro? ¿Ustedes creen que debería ser así en todo el mundo? Es lo más justo, déjenlo en los comentarios Pero mientras vamos a echarnos unos tequilas Yo qué sé Es como el agua Es que es complicadísimo, ¿no? Hay gente ahí... Es que no cobran el agua, otros sí Yo Yo ¿Con la botella de tequila? ¿Con la botella de tequila? Sí, por supuesto Número 5 China es el único lugar del planeta en el cual puedes meter tus cubiertos en los platillos de los demás No importa si son cuellos, alitas o patas Aquí todo el mundo comparte la comida porque se pone al centro Pero si en México yo hiciera lo mismo, mi mamá me haría... Y ahora pasemos al número 4 En China se puede fumar dentro de los restaurantes A veces se puede fumar en los baños públicos Pero usualmente tienen unos cuartos especiales para fumadores Y miren nada más qué variedad de cajetillas Para el siguiente punto va a ser muy, muy incómodo para mí Probablemente para ellos no porque aquí es bastante... Y es que el punto número 3 es que en China puedes preguntarle a la gente por su salario Así que ahora vamos a preguntarle a 3 personas cuánto ganan cada mes Y a ver si nos lo contestan en la cámara Es increíble, nunca lo veas pero estoy de China No me atrevo No se atreve, claro ¡Hola! ¡Saludos terrícola! ¡Hola! 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 ¿Puedo preguntarle una pregunta? ¿Puedo preguntarle una pregunta? Sí, sí, sí Si no te respondes, no te respondes No te respondes No te respondes No te respondes ¿Cuánto dinero en cada mes? ¿Cuánto dinero? $10,000 Aproximadamente $21,000 Vamos por la última persona porque se los prometí Pero ya no quiero hacer esto ¡Qué incómodo! En serio Voy a vender una buena tía ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? No Pero tú tienes una moustache ¡Claro como yo! ¿No? ¡Sí, pero hola! ¡Qué bueno! ¿En serio? ¿Cuánto dinero en cada mes? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? No nos ponemos por dinero No nos ponemos por dinero Muy bien ¿Pues cómo? ¿Puedo participar también? ¿Puedo participar? ¡Oh, es muy feliz! ¡Oh, es muy feliz! Creo que escuchó la pregunta Y el señor sí me estaba contestando Me estaba diciendo No, pues mira, aquí sí está complicado Prácticamente no descansamos Y cuánto ganas depende de cuánto trabajas También me dijo que depende de cómo trabajen en equipo Si el equipo no trabaja bien, todos ganan menos dinero Déjenlo en los comentarios si les gustaría que les hiciéramos un video Sobre cuánto se gana en China Comparado con cuánto se gana en México Si este video llega a 2000 likes Tendremos ese video en el canal Pero pasemos al siguiente punto Que las cosas se están poniendo interesantes Esperen, esperen Me acaba de surgir una duda Y es que quiero preguntar ¿Cuánto gana un empleado regular de McDonald's? Y después no vamos a comprar un poco de comida Porque lo vamos a necesitar para el punto número 2 ¿Aquí el salario no es muy alto en McDonald's? No, yo creo que no ¿Hola? ¿Hay dos cosas de Big Mac? ¿Puedo preguntar? Pero primero, ¿me gustaría preguntar una pregunta? ¿Puedo preguntar una pregunta a mi? ¿Puedo preguntar una pregunta a mi cada mes? ¿Cuánto dinero en el mes? ¿Puedo preguntar una pregunta a mi cada mes? No, 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 no ¿Puedo preguntar una pregunta a mi cada mes? Pues no nos dijo cuánto ganaba Pero nos dio 50% de descuento ¿Y eso? ¡Qué buena onda! Número 2 En el cine puedes meter prácticamente cualquier tipo de comida Hasta una gallina Bueno, ha llegado la hora de intentar entrar al cine Si de algo estoy segura es que con todo esto jamás me dejarían pasar en Cinépolis No Ni aquí en España ni en ningún lado Aquí lo escondemos Se está comprando los boletos Ya se los dieron Ha llegado la hora de la verdad A ver si dejan pasar a Noelia Con encima, con encima no los, o sea, directo, eh Sin esconder ni nada Ah, claro Que ya los meten en una mochilita Miren, ya entramos con todas nuestras cosas Amigos, yo pensaba que no nos iban a dejar Habíamos visto gente comiendo en el cine Pero jamás así Directo con la luz No me van a creer Pero hasta una botella de tequila Traemos aquí ¿Cómo? Hasta las palomitas Porque en Cinépolis Palomitas son más caras Pero ya hay que callarnos Porque nos van a aventar agua ¡Qué buen cine, eh! Ya te digo, vaya ¡Qué asiento! ¡Qué cómodo! Es perfectamente legal beber en las calles Incluso cuando la policía está cerca Y para ello Chequen el video que grabamos Dándole a probar tequila a nuestros amigos chinos ¡Ah, qué buen video! Tenemos que ver ese video Son verdaderamente fantásticas Pero sin más por el momento Denle like a este video Compártanlo con sus amigos Y nos vemos a la próxima ¡Chai, chien! O sea, puedes beber en cualquier sitio En cualquier sitio puedes beber ¡Wow! Super Hay cosas de verdad Que en mi vida me esperaría O sea, como que puedes pescar Tu propia comida en cualquier lado ¿Has dicho? Sales de un centro comercial Te encuentras una charca Un riachuelo O cualquier cosa Y venga, puedes lanzar tu caña Llevas la caña en el bolso La sacas Se me hace impensable De verdad Aquí es con licencia Y no en todos sitios Claro Eso es En ríos Que he permitido No sé qué Y qué diseños de motos, ¿eh? Ya sé Que hay que No me entra en la cabeza Porque tú Vas con los guanteletes esos Dentro de la moto Y cómo manejas Y cómo manejas Y el paraguas Y el paraguas Y todo Hombre, lo bueno es que si te caes No te rozas ni nada, ¿no? Con todo el aparataje que llevas No te llegas a caer Yo creo que la moto se levanta Estás como rodeado de airbags, ¿no? Ya te digo Qué curioso Poned aquí debajo en comentarios Si alguno de vosotros Sabía todo esto Porque es que No es que me imaginara un poco Es que me imaginaba todo lo contrario Es que yo creo que pensamos que China es hermética Sí, muy hermética No llegan cosas Pero no es que allí vivan Solo trabajar, comer y dormir Yo creo que Ya Sabes Que si hay odio Que hay fiesta En cuanto al trabajo Pienso que son muy aplicados Eso sí que es cierto, ¿eh? Pero también Que cobres Según el grupo Es raro Aquí en España vas jodido Perdón por la palabra Antes digo Aquí en España Como dependas de los demás El grupo Vamos Hay meses que no cobras No cobras Directamente Bueno Increíbles datos Loquísimos datos Que nunca me esperaría Excelente vídeo De mexicanos en China Si no conocéis el canal Aquí en la descripción Lo tenéis Chicos vídeos Excelente Tenemos que ver ese vídeo De los chinos probando tequila Y hay otro que es buenísimo Que vi un cachito Del principio Del sombrero mexicano en China El poder del sombrero mexicano Si queréis que reaccionemos Escribid aquí abajo En comentarios Nuestras redes sociales Estarán aquí debajo En la descripción Seguidos en Instagram Recordad Que reacción Toditos Toditos Los días Nos vemos mañana En una reacción nueva Adiós papilines Adiós papilines Adiós papilines Adiós papilines Adiós papilines Adiós papilines Adiós papilines